El ambientalista Freddy Hernández expresó que pese al recorte que tuvo el Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, de parte del Presupuesto General de la República, esperan que las gestiones ambientales previstas en 2020 puedan realizarse. Y nos llama la atención que en el 2017 se le asignó 321 millones, en el 2018 492 millones, en el 2019 377 millones y para el año 2020, según lo que es la propuesta de presupuesto para ese año, es de 231 millones. Adicional, lo que ya tiene garantizado el gobierno como fondo verde, que son 110 millones, para el cuidado y preservación de las reservas naturales de nuestro país. ¿Qué indica esto? Bueno, sí se pueden hacer las cosas con efectividad. Si bien es cierto que hay una crisis de recaudación para poder garantizar el presupuesto de los diferentes ministerios, se requiere de mayor efectividad de sus funcionarios. Y en ese sentido, no se debe descuidar lo que son la calidad de los estudios de impacto ambiental que deben de cumplir todas las instituciones que van a desarrollar proyectos en el año 2020. El experto en temas ambientales además agregó que debe de haber recursos suficientes para enfrentar los problemas que amenazan al medio ambiente. Desde luego las expectativas de parte no solamente de los ambientalistas, sino de la ciudadanía que sienten carne propia los efectos del cambio climático en nuestro país, es de que la institución reguladora tenga los recursos necesarios a como sus homólogos en Centroamérica lo tienen. Por decir algo, aquí el ente regulador de preservar, conservar, cuidar y proteger las especies, la biodiversidad de nuestro país, requiere de recursos suficientes. De acuerdo con el proyecto del Presupuesto General de la República en 2020, el Marena recibirá 231.1 millones de córdobas para la gestión ambiental. Noticias 12, Teresa Reyes.